Bienvenidos, bienvenidos señoras y señores, bienvenidos al canal, bienvenidos al canal de nuevo, soy Darwin, seguro que algunos os acordáis de mi Me fui durante muchísimo tiempo, durante muchísimo tiempo, hoy recientemente he puesto un post en la comunidad preguntándoos un poquito si queríais que hiciera alguna serie Que me apetecía también grabar, tal, bueno, ya os iré explicando conforme vaya pasando el tiempo, por qué me fui, qué pasó, qué pasó en el canal, qué pasó en todo Pero bueno, la situación es la siguiente, recientemente he adquirido este juego, Elden Ring fue GOTY del año pasado, del 2023 creo, sí, creo que sí Y la verdad, o de 2022, no me acuerdo, pero bueno, fue GOTY, creo que de 2022, fue GOTY y la verdad es que fue un juego que a mí en un primer momento no me llamó la atención Es un juego difícil, es un Souls, ¿vale? Y ya sabéis que yo incluso he criticado este modelo de negocio, los Souls, que no me gustan, que me gustan más los juegos fáciles y tal Pero fíjate lo que te digo, un amigo me hizo probar Dark Souls 1 y me gustó, me gustó bastante, la verdad es que también, también me hizo probar un poquito este juego Y también me gustó, así que he dicho, venga, por qué no, vamos a darle una oportunidad, vamos a intentarlo, así que bueno, os voy a explicar un poquito Cómo voy a plantear la serie, porque me está informando un poco, he estado preguntando un poco a mi amigo para no ir súper perdido Y va de la siguiente forma, mi amigo me ha dado un mapa, ¿vale? Una página web, un mapa, en el que está el mapa del juego entero Y es un mundo inmenso, ¿vale? Entonces, por cierto, deberíais estar oyendo el micrófono nuevo, que nunca lo estrené, pero bueno Pues eso, es un mapa gigantesco Entonces, voy a intentar usar el mapa lo menos posible y las guías lo menos posible Porque me gustaría investigar por mi cuenta, explorar por mi cuenta e ir descubriendo las cosas poquito a poco, ¿vale? Si lo necesitamos por cualquier cosa, buscaré guías, buscaré en el mapa Porque me han dicho que es un juego muy complejo Y que hay un montón de cosas que tienes que hacer al pie de la letra, porque si no, no te salen Así que, en principio, eso es lo que sé Sé muy poca cosa Y bueno, lo único que le he dado a esa nueva partida Y aquí nos salen como una especie de personajes predeterminados Los he estado mirando así un poquito por encima Sé que se puede, aquí está Para ver los atributos de cada personaje Y bueno, vamos a hacer un poquito la presentación del personaje Hoy no tengo mucho tiempo para grabar Por lo que lo que vamos a hacer va a ser esto, va a ser elegir el personaje Ponerle nuestro nombre Y poco más Y le daré a guardar y salir Sé cómo es el menú del juego No estoy totalmente perdido Porque ya os digo que este amigo que tengo Me enseñó un poquito a jugar Me enseñó un poquito el menú A desplazar mi tal Para no ir súper perdido Porque es un juego que, sin ayuda, es muy, muy complejo Pero bueno, tenemos varias clases, por así decirlo Vagante, guerrero, héroe, bandido, astrólogo, profeta, samurai, prisionero, confesor Y miserable En principio este no tiene nada Tiene una porra Y ya está, ¿vale? Todas las estadísticas al 10 Eso sí es verdad Y los demás destacan en cualquier cosa, en algo Por ejemplo, este destaca Tiene mucho vigor Tiene mucha fuerza Por ahí lo estoy viendo Hay un menú, por lo menos De ayuda, información extra Que aquí te van diciendo las cosas lo que es Me lo he leído ya Os voy a resumir un poquito Cómo va para la gente Yo supongo que todo el mundo ya sabe jugar Menos yo Porque no he visto nada de este juego Pero, pero bueno Por lo que sea Si hay alguien igual de perdido que yo Porque nunca le ha traído el género O lo que sea Os lo voy a explicar El nivel es El nivel No tiene más O sea, ya está El vigor es Ahí lo veis El atributo que lo que hace También influye la resistencia al fuego Y la humanidad Ah, pues mira, eso no lo sabía No lo había leído Por cierto, mis vecinos están de fiesta Como siempre Ya lo sabéis Así que, pues eso Si oís música Son mis vecinos El vigor básicamente es Los puntos de vida que tienes La mente son los PC ¿Qué son los PC? Ni puta idea No tengo ni puta idea, ¿vale? Es una barrita azul Que Que de momento Mi amigo no me explicó para qué era Así que, pues bueno Es una barrita azul Que no sepa lo que sea El aguante es la resistencia Que tiene la estamina La cantidad de veces Que puedes atacar Esquivar Etcétera, ¿no? La fuerza Es la fuerza No tiene más La destreza Son para otras armas Armas de destreza La inteligencia Es para la magia Para la magia Ahí lo veis La fe es para encantamientos Como podéis observar ahí Y el arcano Descubrimiento Que no sé lo que es Es Defensa sagrada Vitalidad Y algunos hechizos Y encantamientos Bueno Pues más o menos Eso es lo que tenemos ¿Cómo se...? Ah, vale, aquí Eso es lo que tenemos ¿No? Entonces Podemos elegir entre Vagante, guerrero, héroe Etcétera, ¿no? El vagante tiene pinta Bueno, tiene una espada Y una especie de hacha No sé qué es eso Un hacha Un escudo Y parece que todas las clases Tienen una antorcha Parece Ahí lo veis, ¿no? Ese palito de luz Supongo que es una antorcha Entonces supongo que habrá Zonas un poquito Oscuras Joder, la fiesta Que tienen los vecinos No sé si lo iréis en el micrófono Porque la verdad es que es un micrófono Muy bueno Se me oye muy bien Pero parece que El entorno también se oye bastante Así que En principio no sé si los vecinos Los oiréis o no Yo he hecho una prueba de audio Y en principio no se oyen Pero bueno Podemos elegir entre todos estos La verdad es que estoy un poco perdido No tengo ni idea De cuál elegir Vamos a ir clase por clase A ver qué es lo que tienen Para ver El vagante tiene Una espada Parece una espada Una especie de hacha Un escudo Y la antorchita O esa cosa Que no sé lo que supongo Que es una antorcha El guerrero tiene dos espadas Que son como más distintas O sea, el otro era como una espada Así tipo Muy recta Muy de caballero Y este tiene otra espada distinta El héroe tiene un hacha Totalmente Eso es un hacha Y un escudo Ah, fíjate que El escudo cambia Vale El bandido Ay, madre mía Perdón El bandido tiene una especie De cuchillo O no sé qué es eso Y otro escudo Y un arco Cuidado El astrólogo Tiene otro cuchillo Una especie de No sé si es Una porra Un bastón O algo de eso El profeta Tiene una lanza Y luego tiene como Un chacus O no sé qué es eso No sé lo que es eso No tengo ni idea Un escudo El samurái tiene una katana Vale, es un samurái Un escudo Unas flechas Tal El prisionero Tiene una especie de pica Y una Y otra cosa No sé No sé qué coño es eso El confesor Tiene también una espada Una espada bastante larga Un escudo Otros Ahí como algo raro No sé qué es Y el miserable Tiene pues La porra Dame un momento gente Vale, perdona gente Ya hemos vuelto Pues lo que decía De momento Los que más me atraen Por así decirlo Como concepto Son El samurái Me parece muy guapo Me gusta mucho También me gusta Este caballero Y también me gusta Este El astrólogo A ver qué tiene este Tiene vigor nueve Mente quince Aguante nueve Fuerza ocho Desteza dos Inteligencia dieciséis Fe siete Y arcano nueve No sé qué hacer La verdad No sé cuál ponerme No sé si ponerme A este A este caballero Así Porque supongo Que será la clase más Más estándar Por así decirlo O ponerme a esto Que no sé realmente qué es No sé qué hará esto Tiene mucha mente Y tiene mucha inteligencia Ah míralo Vale La inteligencia Era lo de Las hechicerías De piedras refugientes Bueno Potencia magia De hechizo Este es el mago Este es el mago El astrólogo Es el mago Pues hombre La verdad La magia En estos juegos ¿Cómo será? Siempre he querido ser En un juego De estos De rol Un mago La verdad Es que me atrae Bastante la idea Pero también me gusta Un montón La idea del samurái De momento Las clases Todas las clases No me atraen mucho Salvo La de este caballero La del astrólogo Y la del samurái No sé cuál elegir La verdad Estoy un poquito Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a elegir Vamos a elegir Al mago Por el simple hecho De que me gusta la magia Siempre me ha gustado La magia En cualquier juego Vamos a elegir A este mago O elegimos el samurái Es que no lo sé No lo sé No lo sé No sé qué hacer No sé qué hacer Vamos a elegir el samurái Elegimos el samurái Venga Nos la jugamos Elegimos el samurái Y ya está Vamos a elegir el samurái Venga Nos la vamos a jugar Venga Vamos a elegir Vamos a elegir el samurái Me gusta el samurái Tipo A o tipo B Pues no lo tengo ni idea Son exactamente iguales Voy a elegir tipo A Por elegir algo Pero No sé qué quiere decir Con tipo B Pero bueno De nombre ¿De nombre qué le vamos a poner? Pues hombre Está claro que le vamos a llamar Darwin Le vamos a llamar Darwin Eso está clarísimo Tipo A Edad joven Origen samurái Recuerdo ¿Qué es esto? Sin recuerdos El pasado ha quedado Totalmente atrás Medallón de ambas rojo Incrustado con ambas carmesí Aumenta los puntos a luz máximos La luz dorada La luz dorada de la gracia Reflejada a los ojos De los habitantes De las tierras intermedias Se utiliza para obtener Mucha runa Runa de las tierras intermedias ¿Vale? Semilla dorada Arrastrada hacia la orilla Desde las tierras intermedias Dicen que mejora Los viales sagrados Cenizas de abrillo Colmilludo La ceniza de dos pequeños De abrillos colmilludos Dicen que las cenizas Llegan espíritu en su interior Tres extraños tarros agritados Que de alguna forma Se regeneran solo Un recipiente para objetos A los caídos Que de alguna forma Se regeneran solo ¿Vale? Dos llaves de piedra Con forma de espada Aún capaces de romper Los sellos de una estatua De diablillo No aguantarán más de un uso Ruma cautivadora Cinco ramas sagradas Cargadas con un poder cautivador Dicen que proviene Del semidios Miquela O Miquella No sé Miquella será Gambón cocido ¿En serio? Una gamba Cinco unidades De gambón concibo Aumenta la negación De daño físico Pesar de Sabrivi La figura enloquecida De un noble Cuyos okos Fueron arrancados Atrás de los ataques enemigos Esto no tiene buena pinta Así abrote pronto Lo que más me interesa Es el medallón Aumenta la salud No sé si es algo Permanente Es decir Es algo que Todas estas cosas Las podemos conseguir en el juego O son ya Porque a lo mejor La semilla esta Mejora los vial sagrados Es que claro A ti te dicen Que es un vial sagrado No tengo ni puta idea ¿Entiendes? Entonces No sé Las cenizas estas Pues no sé Para que albergan espíritu No sé para que quiero Un tarro de cenizas Con espíritu La verdad Pero bueno El tarro lo mismo La llave No sé para que puede abrir Una llave La rama esta Tampoco sepa El gambón concibo La verdad es que me parece Un poco tontería Aunque negación De daños físicos No sé Pero es que solo Poder usarlo cinco veces Yo creo que me voy a quedar Con el medallón Para así tener También un pequeño Bus de vida Al principio Venga Vamos a hacer el samurai Sí Ostras Vale Podemos ponernos Ah Podemos ponernos Ostras Aquí podemos tirarnos Media hora Creo que vamos a ir Directamente a las plantillas base El rostro más común De los sin luz Después de todo Bueno te voy a decir una cosa Tampoco debería de Tirarme Cuarenta minutos Creando el personaje Porque Es que Tengo una armadura Que me cubre toda la cara Es que no se ve nada A ver que Que caras hay Por verlas No Marinero No sé qué Oh Ya está O sea Esto es samurai Totalmente No voy a mirar nada más Me gusta este Muy samurai Me mola Vale Aunque luego Pues eso Lo he dicho Vamos a terminarlo Venga Vamos a Agilizar un poco Las cosas Porque lo he dicho No tengo mucho tiempo Quiero Hacer un poquito Así el tutorial Si puedo No sé cuánto dura El tutorial También te digo Porque ya te digo Mi amigo me ha enseñado Con el juego Un poco más avanzado Pero bueno Vamos a ver Voy a Por cierto Cuando me calle Voy a silenciar El micrófono Vale Para que podáis Oír bien las cosas Y todo Y no Se oiga la fiesta De aquí de al lado El grande Elden ring Was shattered In our home Across the fog The lands between Now Queen Marica The eternal Is nowhere To be found And in the night Of the black knives Godwin the golden Was first To perish Soon Marica's offspring Demigods All Claimed The shards Of the Elden ring The mad Taint Of their Newfound Strength Triggered The shattering A war From which No lord Arose A war Leading to abandonment By the greater Will Oh Rise now Ye tarnished Ye dead Who yet live The call of long lost grace Speaks to us all The call of long lost grace speaks to us all The call of long lost grace speaks to us all Companion The loathsome The loathsome dung eater And Sir Gideon Othnir The all-knowing And one other Whom grace would again bless A tarnished A tarnished Of no renown Cross the fog To the lands between To stand before The Elden ring And become The Elden lord ¿Vale? Ha sido una intro Un poquito Intensa Ya estamos jugando ¿Vale? Ahí lo veis Vale La barra azul Esa que os he dicho No se para que es Este es el menú del juego ¿Vale? Arriba a la derecha Tienes una bolsa Que básicamente son unos accesos rápidos Luego tienes Un menú de gestos Y luego Todo esto Que es el menú de equipamiento Mi amigo me lo ha contado así un poquito Ojo Menudas botes están pegando Mi amigo me contó así un poquito así A bote pronto como era Pero bueno Básicamente Ah mira Aquí tenemos mi arma principal Uchigatana Vale Aquí tienes para ponerte armas Estos son para flechas Estos saetas No se para que es Mano izquierda Pues aquí tienes el escudo El arco Esto Ah Míralo Me dijo mi amigo Que había talismanes Por así decirlo Que tu te puedes equipar Y el medallón este Que hemos cogido Parece que es un medallón Luego aquí tienes También objetos rápidos Y Y joder Lo que están montando Los vecinos A ver En fin Es lo que hay ¿no? Espero Espero que no lo estéis oyendo Muy fuerte El caso Básicamente Eso es todo lo que tenemos De bolsa aquí Ah mira Recuerdo la gracia ¿Qué es esto? Ah pues esto entonces No es una antorcha Como yo pensaba Recuerdo la gracia Usar Perder runas Y volver al último lugar No, no, no ¿Cómo que perder runas? Vale Así me equipo esto A ver A ver Vamos a ver Así me muevo Va a saltar Con esto Rodábamos Es verdad Vale, vale Bueno Pues de momento Poco más Vamos a dejarlo aquí Vale, lo dicho No tengo prácticamente Tiempo para grabar A lo mejor Luego puedo grabar Un poco más Pero lo dudo Ya creo que Hasta mañana Nada Pero bueno Esta es la presentación De la serie Lo he dicho La mecánica va a ser Lo intentaré hacer en directo Vale, en directo en Youtube Pero si no puedo Por cualquier cosa Pues haremos capítulos Y ya está De pues 40 50 minutos Depende un poquito De todo, ¿no? Pero bueno De momento Lo vamos a ir dejando por aquí Lo he dicho Intentaré consultar Las guías Y el mapa Lo menos posible Bueno, espérate Es que Me puede la curiosidad Quiero abrir esa puerta Y quiero ver que es esto Vamos a Avanzar un poquito Solo un poquito Solo un poquito, ¿vale? Solo un poquito Que están Están tirando hasta cohetes O no sé ¿Qué están haciendo? ¿Qué estáis haciendo? No sé si están tirando cohetes No sé si lo oís Que están tirando cohetes O qué están haciendo Pero bueno Mejor Como tienen una fiesta aquí Potente Los vecinos montados Lo vamos a dejar aquí ¿Vale, gente? Que tampoco quiero Que grabar un vídeo Con esta calidad de sonido Así que nada Espero que os haya gustado Que dejéis un like Muy bueno Por favor Y nos vemos En próximos capítulos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!